¿Cómo están amigos de Centec? Bienvenidos a otra edición de No es su Centec Podcast. Hoy básicamente lo que quiero hacer es, si han seguido mi canal sabrán que estoy a días de mudarme a Japón. Entonces hoy probablemente es el último video que filmo aquí en Brunei, que es donde estoy y es donde he vivido por dos años y medio. Entonces ahorita voy a ir a una caminada y quiero, no sé, una parte de mí de desahogarme, dejar ir, ¿verdad? Un cambio grande que viene. Quiero platicar sobre qué es el vivir en Brunei. Porque mucha gente, pues especialmente de donde yo soy, de Latinoamérica, de México, pues no tenemos mucho contacto y nunca escuchas para nada qué es Brunei y dónde está y todo eso, ¿no? Entonces yo antes de venir a este país sí vi muchos videos en YouTube, pues para empaparme de qué es a lo que me iba a enfrentar, qué tipo de cultura, de comida, de amenidades y todo lo que implica, pues el vivir en un lugar diferente. Y sí vi algunos videos y pues obviamente fueron muy ilustrativos para mí, pero a lo mejor creo que ya estoy ahorita en una posición de hacer un video similar para quienes vayan a venir después de mí, si eres un expat, porque hay muchos expats de Latinoamérica, hay venezolanos, peruanos, colombianos, hay también mexicanos, pero obviamente hay países de muchos países, muchos europeos, pero bueno, como es un video en español, pues espero que mi audiencia, la mayoría, sean hispanohablantes. Entonces voy a ir por una caminada a ver si vemos changuitos aquí por el vecindario por el que yo estuve viviendo y les voy a explicar. Vamos a hablar un poquito de todo. Ya saben, este canal normalmente es tecnología y videojuegos. No me voy a enfocar en eso hoy, pero sí va a ser una pequeña parte de este video que vamos a platicar cómo, qué tal está el mundo de la tecnología y los videojuegos también, porque es parte, pues, de la cultura. Entonces vamos a empezar a caminar y sirve de que estreno esta camarita que te acabo de comprar el DJI Pocket, que trae un gimbal que estabiliza el video, que es el que voy a estar usando en Japón para todos mis vlogs así en Akihabara, estos lugares donde quiero ir caminando, porque el caminar con una cámara generalmente está así muy shaky y, pues, para la quien está viendo el video generalmente no es muy grato. Entonces vamos a ver qué tal. No, ni siquiera traigo el micrófono, pues, supuestamente este trae un micrófono decente, entonces también, como les digo, me va a servir como para dar dos pájaros de un tiro. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí la caminata. Voy a voltear la cámara. Entonces, bueno, Brunei. Vamos a empezar por el principio. Brunei es un país que está en la isla de Borneo. Ahora, ¿dónde está la isla de Borneo? La isla de Borneo está entre Singapur y las Filipinas, y arriba está China, y para el sureste está Australia. Entonces, estamos rodeados de lugares turísticos, digamos, Singapur, Tailandia, Bali al sur, en Indonesia. Entonces, en un avión así de unas dos, tres horas, estás en esos paraísos afrodisíacos y terrenales que muchas veces es muy difícil llegar, pues, viniendo desde Latinoamérica. Pero aquí, afortunadamente, digo que ya que estás aquí en el sudeste asiático, pues, es bien fácil llegar a este tipo de lugares. Tailandia, que está padrísimo, Bali, que está muy bonito y barato. Y también hay muchos expats aquí, de, por ejemplo, de Australia, que mi esposa es australiana. Por ejemplo, para nosotros ir allá a Brisbane, que es por donde vive su familia, hay un vuelo directo y se tarda siete horas. Y creo que como cinco de esas horas es nada más cruzando Australia de lado a lado. Entonces, no está tan lejos. Estamos hablando de vuelos directos. Y el vuelo que voy a tomar a Japón es un vuelo que, este, también son como, ¿cuántas fueron? Siete horas de Bandar, que es la capital de Brunei, a Tokio, que obviamente es la capital de Japón. Entonces, está muy bien conectado aquí. Esa es una de las ventajas de estar en esta islita. Y en esta, digo, islita, pero no está tan chiquita. De hecho, es una isla muy interesante, la isla de Borneo, porque, entre sus curiosidades, esta isla tiene tres países. Esta isla tiene tres países y, pues, obviamente, uno de ellos es Brunei, que es el más chiquito de todos. Estamos acá al norte de la isla y tiene frontera con Malasia, que es el otro país que está aquí también. Y al mero sur de la isla está Indonesia. Entonces, compartimos frontera nada más con Malasia. Este, y lo chistoso de Brunei es que está como que quebrado en dos partes. Dos partes que no están conectadas por tierra en Brunei. Entonces, para viajar de una mitad del país al otro, tienes que cruzar por Malasia. Pero ahorita ya están terminando un puente que vas a poder cruzar, pues, en carro, sin tener que llegar a Malasia. Porque, honestamente, sí está muy bizarro que tu país esté cruzado por otro país, ¿verdad? Pero esos son ya reminiscentes de la historia del país. Entre, pues, ha sido una isla muy activa en cuanto a comercio por su ubicación geográfica. Y a partir de 1929, que fue cuando encontraron petróleo por primera vez, pues, de ahí en adelante este país, básicamente, de eso ha vivido. El 95% del Producto Interno Bruto de este país es por el petróleo. Este país tiene 400 mil habitantes. Y por ser un país tan chiquito, pues, a lo mejor sí se puede llegar a sentir un poquito apretado en la capital. Pero fuera de la capital, honestamente, nunca te vas a sentir agobiado porque haya mucha gente ni nada de eso. ¿Y yo dónde estoy? No, yo no estoy en la capital. La capital, digamos, está al este de donde yo estoy. Y yo estoy al oeste, del lado oeste de Brunei. Que es el área de Kuala, Belait y Seria. Entonces, aquí es donde está, básicamente, toda la onda del petrolero. Habrá una refinería, hay muchos pozos petroleros. Y esta área de aquí en la que yo estoy caminando, aquí es el G3, G4, Simpan, que significa calle. Aquí es donde viven puros expats. Toda esta raza trabaja generalmente para compañías petroleras. Las puedes buscar en cuáles son las que hay aquí o relacionadas con ellas, ¿no? También puedes trabajar en educación, en tecnología y todo eso. No necesariamente tienes que ser un ingeniero de petróleo para tener aquí algo que hacer en Brunei, ¿no? Y aquí, esta callecita conecta las áreas de estas casas que no sé si las estén alcanzando. A ver, ahorita se van a ver mejor. De hecho, ahorita voy a caminar a la casa en la que yo viví por estos dos años. Ahorita estoy quedando en la casa de un amigo porque ya está todo empacado. Ya mandamos todo de nuestras cosas, pues, a Japón y otro tanto se fue a Australia. Entonces, al final de esta callecita, ahí voy a dar vuelta y ahorita les enseño mi casa por... Mi ex casa por fuera, que es donde estuve yo transmitiendo, pues, la mayoría de mis... Todos mis podcasts, por ejemplo, y la mayoría de los videos, pues, que hice en los últimos dos años y cacho. Que, bueno, Zentec, el canal yo lo empecé ya tres años, lo empecé en Vancouver, Canadá. Entonces, ya van a ser tres países diferentes en los que Zentec ha estado basado. Pero bueno, no quiero dejar el globo volar. Hay unos pajaritos. Vamos a ver, ¿qué más les puedo decir? Pues, mira, vamos a cubrir el aspecto del clima, por ejemplo, la fauna, la flora, todo eso. Quiero cubrir el aspecto religioso, que, pues, es obviamente algo que mucha gente tiene muchas dudas. Porque, pues, es un país islámico. Y en cuanto yo le dije a mi familia por primera vez, oye, pues, me voy a mudar a un país islámico, pues, inmediatamente tú te imaginas, pues, que allá acabas de andar ya en Irak y en... ¿Qué se llama? En Arabia Saudita y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, son muchas dudas, muchos mitos que, pues, quizá yo pueda decirte de primera mano. O sea, yo ni le voy a echar flores, ni le voy a echar tierra. Yo nomás te voy a decir cómo me fue a mí en la feria. Entonces, bueno, mira, vamos a empezar con el clima, algo más tranquilo, ¿no? Brunei, la isla de Borneo, si la checas en el mapa Mundi, estamos bien cerca de lo que es la línea del Ecuador. Entonces, cuando tú estás en el mero Ecuador, significa que básicamente todo el año vas a tener... No vas a tener estaciones. En el caso de aquí de Brunei, todo el año hace calor. No hay invierno, ni siquiera hay otoño y la verdad es que no creo que ni siquiera primavera. Estamos en verano todo el año. La temperatura nunca baja de 20... ¿Qué te gusta? 24. Pero tampoco sube así, se dispara de que a los 40 ni nada. De hecho, aquí yo creo que lo más caliente que he visto en el termómetro será un 35 o una cosa así. Que no suena muy caliente. Por ejemplo, yo soy de Monterrey, México, que está al norte de México. Allá, en pleno verano, hemos llegado a los 45 y cuestiones de esas. Sí, una cosa ridícula. Aquí no, pero aquí la diferencia es que estamos bien cerca de la playa. O sea, si te vas aquí, derechito cruzas esas plantas que se ven ahí al fondo, ahí vas a dar al mar. No muy lejos, unos 200 metros para allá. Entonces, todo esto aquí es el campamento. Por cierto, todas estas casas que estamos pasando aquí a mi izquierda son campamentos que son empleados de las empresas que operan aquí la cuestión petrolera, ¿no? Casas muy bonitas, les dicen Maple, no, Canadian Houses. Como casas canadienses. Y yo creo que son canadienses por el tipo de madera por el que están hechos. Bueno, entonces el clima. Hace mucho calor. Entonces, básicamente está la época de calor, que es de enero a octubre. Y noviembre y diciembre es la época del monzones, o monzún, que le dicen en inglés. Que son básicamente lluvias. Unas lluvias, que bárbaro, que dices, espérame tantito. Unos torrenciales increíbles. Cuando llueve, llueve en forma en este lugar. O sea, si ves, está muy verde porque hemos tenido muchas lluvias. No quiere decir que nada más llueve en noviembre y diciembre. O sea, llueve a lo largo del año. Pero durante esos dos meses hay cuenta que se cae el cielo en forma de agua. Y es bien impresionante porque aquí es donde yo he escuchado los truenos más fuertes en mi vida. Y de repente suenan así que cerquita. Increíble, ¿no? Y las casas, mira, si esta, esa está vacía. Esa es una casa como la que yo vivía. De ese tamaño. Porque son nada más mi esposa y yo. Entonces nos asignan una casa así. Pero es una casa pues bien amplia. Porque por dentro teníamos cuatro recámaras. Pues la cocina, la sala, la lavandería. Y luego, aquí es bien común que todas las casas tienen así un, como un attachment. Una casita así cerquita, un cuarto de perdido atrás. Que es el cuarto de la ama. Y ama, así les dicen, la sirvienta, ¿no? Ahí a la chacha. Bien común que la gente que ir tenga ayuda a empleadas domésticas. Porque dependiendo de tu situación, o sea, tú vienes aquí a trabajar y todo. Pero aparte de las prestaciones, es que pues a los niños, si tienes, háceles de escuela. Y pues te dan ahí alguna, algún bonus para que tengas tu ama. Y tu casa está completamente diseñada. Ya sea para que tengas una de estas amas, estas señoras, de tiempo completo. O sea, se quedan a vivir ahí en ese cuarto. Y están pues todos los días ayudándote con la casa y con los niños y todo ese circo. O no, y depende de ti. Por ejemplo, en el caso nuestro, mi esposa y yo, pues, se nos hizo como que demasiado. Tener una sirvienta de tiempo completo. Porque pues no, no la necesitamos. Digo, para dos personas, aunque la casa está amplia. Pues no necesitábamos tanto, ¿no? Yo creo que si tienes hijos, pues igual ya es otro boleto. Pero pues yo, yo no. Entonces no te sabría decir. Y pues la verdad es que, pues, no es tan caro como en muchos países primer mundistas. Digamos, en Australia o en Canadá, tener empleadas domésticas. Pues yo creo que es nada más si eres bien un rico, ¿no? O sea, millonario. Así es bastante caro tener ese tipo de ayuda. En Latinoamérica, pues, digo, a partir de donde yo sé, en México, si es común todavía ver muchas casas, pues, la ayuda doméstica. Tengo amigos cercanos que pues sí tienen. Pero quizá no tanto que se queden a vivir ahí permanentemente, salvo algunas excepciones. Entonces aquí sí es bien común. Mira, si por ejemplo ves esta casa de aquí, ese cuartito que está ahí atrás, ese es el de la ama. Pero ahorita que lleguemos a mi ex casa y sí lo hago una vuelta así completa por fuera, no puedo entrar ya porque ya entregué las llaves, ya devolví las llaves. Porque ya, ya no vivo ahí oficialmente. Entonces, una cosa interesante aquí es que te metes a todas las casas, todas estas casas, por ejemplo, y el aire acondicionado siempre está corriendo. Porque no puedes dejar una casa así hecha de madera que esté, como quien dice, al intemperie indefinidamente porque los moho, el hongo y todo eso crece rapidísimo y te puede echar a perder toda la casa. De hecho, eso ha pasado, hasta yo entiendo, algunas casas viejas, el moho a final de cuentas se las termina por echar y prefieren, en vez de repararla, destruirla y volverla a construir. Le sale más barato eso. Entonces, todos los aires acondicionados y en cada cuarto hay un aire acondicionado, por ejemplo, la casa aquí en la que yo estaba, digo, cuatro cuartos cada uno tenía uno, la de la sala, la cocina no tenía, pero la más cuarta, todo eso, pues sí, como seis, siete aires acondicionados por casa corriendo todo el día. Y esto es así, y te sales con la tuya, porque pues la electricidad es muy barata. Y en el caso de, dependiendo de tu situación en la que vienes aquí, digo, si la casa ya está incluida en tus prestaciones, pues no pagas luz. No pagas luz, no pagas agua, o sea, no pagas, lo único servicio que pagas, pues es internet, porque ese ya lo contratas tú por tu parte. Y bueno, ya que estoy aquí tocando el tema de internet, que era una de mis dudas antes de venir aquí, de que si había internet o no. Pero, sí, está, de hecho, está bastante bien. Una sola compañía, básicamente, creo, una compañía que es operada, digamos, por el gobierno, que se llama Telbru. O sea, hay otras, pero son menores, y la verdad es que pues mejor quédate con Telbru. Ellos te ponen internet. Aquí llega la fibra óptica a este lado del país. Fue bien sencillo para nosotros, fue nomás ahí a un centro, como una supermercado, y tienen una oficina Telbru. Y fuimos ahí. Y en un ratito hicimos la cuenta, dijimos, no, el lunes en la mañana va el técnico, ahí está la red de todo el asunto. Y obviamente que yo estaba esperando, pues, que el técnico nos iba a presentar, no digamos a esa hora, digamos, va a venir un día de estos, ¿verdad? Y nada, se presentaron el lunes en la mañana, y nos conectaron ahí todo, y fue rápido, ¿no? El internet está bien caro, eso sí. Me costaba 220 dólares brunellanos, que más o menos anda a la par con el dólar australiano, y siempre está completamente a la par con el dólar de Singapur. Es un acuerdo que tienen ellos. Tú puedes usar dólares brunellanos en Singapur, y viceversa. Es uno a uno, como dato cultural ahí. Entonces, sí está muy caro, pero para mí, como youtuber, y pues como todo esto que hago en internet, o sea, yo vivo del internet, digamos, era muy importante tener, pues, ilimitado y rápido. Entonces, conseguí como 220 dólares al mes, era ilimitado, y era como 30 megabits por segundo, no solo de download, sino de upload. Si eres youtuber, vas a estar, vas a saber que tener una velocidad de upload es importante, porque muchas veces lo único que te anuncian es la velocidad con la que bajas tu información, pero si quieres subir un video, que son varios gigabytes, y tu velocidad de upload está bien lenta, vas a tardar un chorro, y puede a veces que ni funcione. Entonces, para mi sorpresa, las dos velocidades eran las mismas. Súper bien. Tenía yo como, digo, 30 megabits, son básicamente en la práctica unos como 3 megabytes, por segundo, una cosa así. Entonces, jalaba muy bien. Nunca tuve ningún problema, como les digo, era fibra óptica, Entonces, todo en orden. Y aquí ya estamos llegando a lo que era mi casa. Aquí, como se fijan, está hasta el mero final de la calle, que es como yo quería, ¿verdad? Acá el ermitaño, con poquitos vecinos. Que mira, ahí está la casa del vecino, que pues los conocemos de saludar, ¿verdad? Sí los saludamos. El vecino acá enfrente, ellos se mudaron, y pues, ahí está la casa vacía. De hecho, hay varias casas vacías ahorita. O sea, hay gente ya terminando sus contratos, o ya se van. O pues que ya con el petróleo que va pues para abajo, igual ya no están contratando tanta gente. Y, elo, aquí, mi casa. Como se fijan, está así levantadita. Yo creo que lo hacen por eso, como les digo, por las lluvias. Para que no se te inunde tu casa fácilmente. Y Centec es básicamente esa ventana, donde está el aire acondicionado, ahí mero. Ahí por dentro estaba todo mi cuartel general, ahí tenía mi colección. Aquí, este es como que un deck afuera, que le pusimos una malla. Eso se lo pusimos nosotros, para poder aprovechar el espacio que estaba ahí. Salió barato. Nos sirvió muy bien, porque ya tienes un espacio más que le puedes meter a tu casa. Vamos a arrimar, a ver qué tanto se ve. Ahí están las puertas de vidrio. Está muy amplio. Yo, la verdad, me la pasé bien a gusto aquí en esta casa. Bien rica. Y, como te digo, todos los cuartos tenían aire acondicionado. Aquí tengo unas latas. Porque me daba de comer a los gatitos callejeros. Que hay tantos gatitos callejeros aquí. Y, pues, me gusta ayudarlos. De hecho, aquí las tres gatitas que tenemos de mascotas han sido gatitas que, pues, encontramos en la calle. Dos de ellas eran bebés. Gatitas bebés que encontramos, pues, en muy malas condiciones. Y las ayudamos allá con el veterinario. Básicamente las adoptamos. Y, afortunadamente, pues, están muy bien ahora. Y se van a Japón con nosotros, señores. Pues, así es. Entonces, aquí hay otro aire acondicionado. Esta es la parte de atrás. Aquí por dentro sería lo que es la cocina. Aquí sería, pues, el Zen Room. Donde hacíamos yoga y toda la onda. Y aquí, este attachment de aquí, esta parte de aquí, es el Amas Quarter. O sea, aquí, por ejemplo, entraría la muchacha. Y, pues, ahí puede vivir. O sea, es un cuarto que tiene su baño propio. Y toda la onda. Y aquí atrás, aquí ya básicamente es donde se termina esta parte del campamento. Ahí está la casa del vecino. Pero todo eso que ves ahí ya es jungla, señores. Estamos en la mera jungla de Borneo. Y sabes que estás ahí porque hay muchos animales. Ahorita salía la hora del mero calor. Entonces, quizá no vaya a ser la mejor hora para ver changos. Pero si no los veo en esta caminata, les voy a poner unos que, pues, he tomado muchos. Mira, vamos a ver si puedo alcanzar a ver aquí por dentro. Les digo, ya no tengo las llaves. Ahí estaba el baño y ahí estaba la puerta que conecta con la lavandería y con la cocina y todo. Y acá, este es otro aire acondicionado. Este era básicamente el master bedroom. El cuarto principal. Aquí está el vecino con una configuración exactamente similar a la nuestra. Con su Amas Quarter ahí para la muchacha y la casa. Otro aire acondicionado. Que este para un cuarto que no... Le decíamos el cuarto de la música porque mi esposa tocaba varios instrumentos. Yo tocó el violín. Entonces, ahí teníamos nuestros instrumentos y todo. Pero básicamente... Y, pues, el jardín es tu responsabilidad. Teníamos que conseguir a una persona para que le diera mantenimiento. De que cortara el zacate. No dejara que creciera así infinitamente. Entonces, pues, esa ya era onda nuestra. Le pagábamos $20... No, $40 al mes por venir dos veces al señor. Entonces, esta era la casa donde vivimos por dos años y cachito. Así es. Bueno. Entonces, hasta aquí llega. Voy a empezar a regresarme. Regresar para acá atrás. Y ahorita donde yo venía caminando. Que vieron a mi derecha. Vieron como una calle muy concurrida. Esta es una de las calles principales. Hay tres calles. Que es la autopista. Que ahora, pues, bueno. Va a estar hacia mi derecha. La autopista que conecta con la capital Comandar. Y luego esta calle concurrida. Que le está diciendo que ahora va a estar a la izquierda. Y lo más para allá es una calle que va a lo largo de la playa. Y ese vecino ahí, no se alcanzan a ver. Tiene una, una, como jaula. Que ellos hicieron ahí para sus dos gatitos. Sí. Mira, a ellos les fue bien, esos gatitos. Porque, a mí me encantan los animales. Los gatitos, sobre todo, me gustan mucho. Y me choca verlos, pues, en malas condiciones. Siempre trato de darlos. Llevo comida ahí conmigo donde voy. Por si las moscas. Y lo que me gusta mucho es que la gente aquí los trata bien. O sea, vas en muchos lugares y ves que hay gente que les deja comida. Les deja agua. Pero, pues, yo creo que todavía no ha llegado la cultura. O ni siquiera, pues, el dinero, digamos, de esta gente para esterilizarlos. Para que no proliferen tanto. Entonces, pues, se da todavía mucho. De que ves muchos gatitos desamparados. Y luego, la cosa es que hay gente que tiene 40 gatos. También. O sea, se van al otro extremo. Gente que, pues, les gusta mucho. Pero luego resulta que los tienen en jaulas. Y eso a mí no me gusta. Y la onda es que hay muchos chinos. Que creen que entre más gatos tengas. Hay como que más felicidad en la casa. O más abundancia y todo. O sea, como que algo de buena suerte. Pero, pues, si vas a tener tantos gatos. Los empiezan a poner en jaulas. Y honestamente, eso a mí ya no me parece. No me parece. Pero, pues, bueno. Así es parte de la cultura, señores. Parte de la cultura. Vamos a empezar a hablar, si quieren, un poquito de. Lo que es la religión, ¿verdad? Que quizá. Es uno de las dudas más fuertes. Sobre todo porque en este año. Entró la siguiente fase de la Sharia Law. En el 2014 la implementaron la fase 1. Fue el sultán. Porque este país es un sultanato. O sea, no es un rey. No es un príncipe. Es un sultán. Y él, pues, es uno de los hombres más ricos del mundo. Porque, pues, obviamente. Básicamente, él es el dueño del petróleo. Y todo este circo. Y de las ganancias del petróleo. Pues, vive él. Vive el país. De hecho, no hay impuestos en Brunei. No hay impuestos al trabajo. O sea, todo lo que tú ganas por tu labor en tu empresa y todo. Tu salario. No tienes que pagar impuestos. Que, obviamente, es magnífico. Porque, ¿en cuántos países puede decir que sucede eso? Y, generalmente, hay muchos países en los que es de que el 20, el 30, el 40, el 50%. Una cosa así ridícula en algunos países europeos. Entonces, es una de las partes que es muy atractiva para los expas venir para acá. Porque, pues, puedes ahorrar mucho dinero. O sea, la vida es barata. No hay mucho que hacer para bien o para mal. Entonces, pues, tiendes a ahorrar un poquito más. Salvo cuando te vas de vacaciones. Y, pues, ya. Todo se vale. Pero el hecho de que no tengas impuestos. Pues, obviamente, tu cartera lo aprecia. Entonces, cuando yo me vine aquí, te digo. Este país ya era un país islámico con Sharia Law. Y la Sharia Law es, básicamente, la ley musulmana tal cual la dicta el Corán. ¿Verdad? Entonces, si vas a Saudi Arabia. Es, yo creo, que la epítome de lo que es la Sharia Law. Es una teocracia. ¿Cómo se dirá en español? Una teocracia. Donde, obviamente, pues, está la policía de Dios y la fregada. O sea, ese es el poquito más extremo. Aquí, afortunadamente, no hay. No es así. Sharia Law, muchos dicen que, pues, fue, básicamente, nada más un movimiento político. Este, pues, para verse bien ante el mundo islámico y la fregada. Que, la verdad, es que no cambió mucho la vida de las personas. Sharia Law, el problema es que viene con penas muy severas. Por cuestiones, pues, que ya, la verdad, son muy normales en el occidente. Por ejemplo, la cuestión de los homosexuales. El movimiento LGBT y toda esta onda. Pues, obviamente, aquí, en la Sharia Law, eso está penado. Y por muerte. Y que muerte por apedradas. Y, por ejemplo, gente que roba, se le corta la mano y la frega. No pasa. O sea, te lo voy adelantando. Eso no pasa. Aquí, en este país, no pasa. Aunque, bueno, este año, ya ven que les dije, la primera fase entró en el 2014. Bueno, en este año ya entró como que la fase 2. O sea, está como que más apretado el asunto. Ya está más, este, involucrado lo que es la religión en los asuntos de gobierno, de política y todo. Entonces, pues, fue donde la gente ya se empezó a preocupar más. Y, además, incluso yo lo sentí también con los locales. Porque, pues, los musulmanes, lamentablemente, la tele y los americanos y todo, te los tienden a poner como los malos de la historia. Terroristas y todo este cuento. Pero la verdad es que la gran mayoría de los musulmanes, pues, son gente como tú y yo que nomás quieren llevar su vida. Trabajar, vivir en paz y todo. Y, pues, ellos, el sistema islámico, sí, es bien estricto con cuestiones de tienes que rezar varias veces al día y que, mirando a la Meca y todo. Y las mujeres que, pues, en su mayoría se optan por ponerse el hijab, o sea, la bufanda o como se llame así en la cabeza, andar cubiertas. Por ejemplo, en este país no se vale que las mujeres anden enseñando las piernas. Se tienen que vestirse acá medio modesto. Pero no está penado por ley, porque sobre todo me ha tocado ver mujeres chinas que andan ahí, pues, con sus chorcitos y con sus camisetas que andan enseñando los hombros y todo. Que bien por ellas, o sea, obviamente en cualquier otro país del mundo eso no hay ningún problema. Pero aquí, supuestamente, hay que ser más modesto. O sea, si eres, cuando tú llegas aquí te preguntan, entre otras cosas, ¿qué religión eres? Y ahí tienes que poner algo, ¿no? Yo no sigo ninguna religión, entonces yo, pues, no sabía qué poner ahí. Sí, pero alguien, una amiga me dijo, no, mira, pon algo. Porque como que para ellos es peor que alguien sea, digamos, ateo o que no tenga ninguna religión. Porque es como que, ay, no tienes espiritualidad y cosas. Un circo de esos, ¿no? Entonces ahí le tuve que inventar algo. Pero yo no sigo ninguna religión. Pero el caso aquí es que si tú eres musulmán, tú, la ley ya aplica contigo. Lo que es el sharia lo ya aplica contigo. Ya tienes que estar yendo a la mezquita a rezar los viernes en la tarde, sobre todo los hombres. Si no vas y si no tienes una excusa válida, hasta te pueden levantar cargos. O sea, ya, digo, eso se pone más intenso. Pero eso es si tú le pones ahí que eres musulmán. Si no eres musulmán, la ley sharia lo supuestamente no aplica. Que es lo que, una de las formas en las que estuvieron defendiendo este año. Se subieron todos los movimientos que hubo de que boicoteara Brunei. Porque estaban aumentando el poder que sharia lo le daba a Mora. Que es el ministro de aferes religiosos. Ministry of Religious Affairs se llama. Entonces ellos, entre más poder tengan, pues obviamente van a ser, yo creo, más cercanos a lo que es, digamos, Arabia Saudita. Entonces yo creo que nadie, nadie en realidad lo quiere. Ni siquiera los locales, la mayoría de los locales. Es un país donde no hay alcohol. Como parte de ser un país islámico, no venden alcohol. Y eso significa que no hay clubs, no hay antros, no hay discotecas, así como las conocemos. No hay bares o pubs, como les dicen. No hay, o sea, hay restaurantes, cosas así. Pero en ningún lado te van a vender una cheve, en ningún lado te van a vender una bebida, nada. No significa que hayas ley seca en todo el país. Los expats, las personas que no son musulmanes, tienen derecho a importar alcohol ellos mismos. Pero en ciertas cantidades. Por ejemplo, aquí, que estamos bien cerca de Malasia. Hay una ciudad que se llama Miri. Que es la ciudad más cercana a Brunei, con Malasia. Entonces, manejas ahí como en 20 minutos, 30 minutos de donde yo estoy. Llegas al puente. Y cruzando el puente, luego lo que hay es una tienda de licores. Entonces, mucha gente va ahí, compra ese surte para la semana. La regresa, pero pues tienes que declararlo. Tienes una cuota límite. Y lo tienes muy controlado, muy controlado lo que es la onda del alcohol. Yo no chupo nada, nunca me ha gustado el alcohol. Entonces, para mí eso nunca ha sido ningún problema. Pero hay muchas razas, digo, pues vienen irlandeses, australianos, europeos. Y pues los latinoamericanos, que también les gusta el pisto en lo general. Entonces, si hay mucha gente que aquí viene y pues se aburre. Se aburre porque pues no hay ese outlet ahí de irse a pistear al antro o al bar y todo eso. Entonces, lo que tienes que hacer es pistear en tu casa, o sea, con tus amigos y todo. Pero es algo que tiene que ser a puerta cerrada, obviamente. Entonces, es algo que es muy diferente. Si a ti te gusta mucho el pisto, te vas a tener que organizar para estar trayendo aquí de la frontera pues lo que te vayas a tomar y lo que te dejen traerte. Y que pues te juntes acá con amigos para hacer tus reuniones en la casa. Pero esa onda de irse al bar no existe aquí. ¿Qué más no existe? Hay cines, sí, nos llegan películas de las nuevas. Acabo de ver El Rey León y El Hombre Araña, Far From Home. Que pues ahorita se están también mostrando en Estados Unidos. Entonces, por ese lado, no. Algo bien extraño es que hay muchas películas de miedo. Como que la raza aquí le gustan las películas de miedo. Yo no me explico por qué. A mí la verdad no me gustan tanto. Siempre le saco un poquito la vuelta si hay otra cosa que ver. Ah, pero estoy hablando de películas de miedo también así de asiáticas. De Malasia o de Indonesia o de China y todo esto. La verdad no me interesa porque no creo que me vayan a relacionar con el contenido. Y las películas de miedo a mí realmente no. Ni me dan miedo y se me hacen muy falsotas. Y como que el suspension of disbelief no funciona conmigo en esas películas. Pero pues cada quien. Pero sí me llama la atención que un país tan conservador tenía muchas películas de miedo. O sea, no me explico por qué. Hay un boliche aquí de este lado del país. Hay dos ciudadcitas así. Una que se llama Kuala Belait. Que es la ciudad más cercana a Miriam, Malasia. Y la otra es Seria, que es otra ciudadcita. Yo estoy en medio de las dos. Me toma digamos unos 15 o 20 minutos en cualquier dirección. A lo largo de esta calle de aquí donde están todos los carros. Si te vas para allá, es Seria. Si te vas para atrás, Kuala Belait. Aquí en medio es Panaga, que es el área donde están los expats. Aquí ves a mucho güero. Ves a mucho moreno, pero de otro país, digamos. No local. Entonces, si tú eres cristiano y todo eso. Y de hecho, no tienen problemas con otras religiones. O sea, tú puedes profesar tu fe. Hay iglesias de hecho, o sea, cristianas y cuestiones de estas. No abundan, pero si eres de otra fe, se permite. O sea, no es un país que prohíbe otras religiones y cuestiones de esas más extremas. Entonces, por ese lado, sí son muy tolerantes. Que esa palabra no me gusta, pero yo creo que es correcta. O sea, puedes practicar tu religión siempre y cuando no causes problemas. O interfieras con la religión de ellos, los musulmanes y todo. Pero aquí hay muchas mezquitas. Escuchas ahí la llamada a la misa con una canción. Que yo creo que eso debe ser un pecado. Entonces, lo siento. Pero sí, es un llamado. Así medio tétrico, tenebrosón. A ir a rezar. De repente ahí me toca oír. En Bandar, que es la capital. Que estás y te vas todo derecho para allá. Vas a dar a Bandar. Tardas como que como hora y media en la autopista. Una hora diez, una hora treinta, dependiendo del tráfico. Ahí sí ves donde está el Palacio del Sultán. Las mezquitas más grandes. Ahí sí hay más restaurantes, más cosas que hacer. Por ejemplo, como les digo aquí. Gente, pues obviamente es tecnología y videojuegos. Específicamente videojuegos. ¿Cómo me fue aquí? Esta es la calle donde yo salí hace ratito. Me fui para atrás. Entonces vamos a ir un poquito para adelante aquí. No vamos para ver. Igual y llego al final del campamento y me regreso. Entonces, generalmente aquí hay changuitos. No nos tocó. Pero bueno, a ver si de ratito salen ya que se mete el sol. Sí batallé un poco yo para tener los juegos más nuevos. Sí hay un poquito el delay. Sobre todo en esta área de Brunei donde yo vivo. En Bandar, la verdad es que son tres tiendas de videojuegos que yo conocí. Y creo que dos de ellas son del mismo dueño. Si no es que las tres son del mismo dueño, pero con diferente nombre. Porque están así como que muy similares el nombre y los colores del logo y todo eso. Pero bueno. Ahí sí fíjate que no me puedo quejar. Porque allá en Bandar, generalmente juegos llegaban, ya sea si no el día de lanzamiento, a la semana ya los tenías. Y de repente, pues como estamos en Asia, me tocaba ver juegos aquí antes que en otras partes. Ciertos juegos. No es la gran cosa. Pero por ejemplo, cuestiones como el Switch Labo de VR. Ese yo nunca lo vi, pero creo que sí estuvo por ahí. Pero bueno, yo no lo iba a comprar. Así que no me pudo tanto. Pero de este lado de Brunei, donde yo vivo, había como que dos tienditas de videojuegos. Pero no están tan buenas. Porque ahí sí se tardan unas tres, cuatro semanas en que les lleguen los juegos nuevos. Entonces generalmente yo, si quería algo así muy importante, sí me tenía que ir a Bandar. Porque en Bandar también había un poquito más de tiendas de electrónicos, de cables, de laptops, partes de PC y cuestiones de esas. Si las consigues o te cruzas la frontera a Miri. Ahí también tienen un mall muy grande con tiendas de electrónicos, de PCs. Y pues está más barato que aquí. Miri es mucho más barato que aquí. Ahí sí, como les digo, hay restaurantes que tienen pisto y bares y todo. Entonces para irte a relajar y regresar como que a la normalidad. Pues te puedes cruzar la frontera ahí el fin de semana. Generalmente lo que hacíamos es que nos quedábamos en el Hotel Marriott. Baratísimo por el fin de semana. Y pues te la pasabas bien a gusto. Y regresabas aquí ya pues para seguirle. Entonces esa es una alternativa para la raza que se quiera relajar. Y la raza que está muy metida con la cuestión tecnológica pues también. Obviamente no ha habido convenciones retro. Pero no hay así que expo. No hay arcades así tantos. Arcades pero los piteros de los que no jalan nada. Y los que como que no solo no jalan nada sino que están viejas las máquinas. O sea nada que ver con Japón. Sí va a ser una diferencia bastante grande. Entonces pues así están las cosas señores. ¿Qué más les puedo platicar de Brunei? Dos años aquí. Me gustó vivir aquí. Nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a vivir aquí. Yo de hecho ni siquiera sabía casi nada de Brunei antes de venir. Cuando se dio de que pues la oportunidad de venir y todo esto. Pues yo me tuve que empapar. Y dónde está. Y qué onda con lo de la religión y todo. La verdad es que con todo y que el Sarial ahorita está más elevado. Que digo que bueno si nos vamos a ir. Qué bueno que sea ahorita antes de que se ponga más loco esto. Pero la verdad es que no lo sientes. Especialmente como expat. No lo sientes. O sea sería un suicidio financiero de todo el país. Si algún expat lo sentencian a muerte por ser gay. Una cuestión es de esas ¿no? Porque el petróleo. La situación que existe aquí es que Brunei le da permiso a una compañía extranjera. Sacar el petróleo. Y creo que se van así a michas. 50-50%. Entonces. A la primer cabeza que cayera de los expats. Todos nos vamos. O sea inmediatamente. Entonces se les acaba aquí su negocio. Entonces obviamente eso no va a pasar. No va a pasar. Además que el expat tendría que ser musulmán. Y creo que hay un montón de cosas. De que tienes que tener tres witnesses ahí. Tres testigos. De que estabas teniendo actos homosexuales. Y cosas de esas. Que o sea. Qué mal que exista. O sea yo no soy fan. Para nada. Que espero no. Que no estén pensando de que estoy de acuerdo con todo. Entonces eso me da vergüenza vivir en un tiempo en el que todavía eso existe en el mundo. O sea tanta religión. Tanta primitividad. Y supersticiones. Todo este tipo de cosas. Como me gustaría que eso ya fuera cosa del pasado. Pero viviendo aquí ya al día a día no lo vas a sentir. Mira estas son casas. Que ya las están dejando morir. Yo creo que son para solteros. Porque son así como que más chiquitas. Bien extrañas. La forma así como que de pirámide. Y aquí es donde se acaba el campamento de este lado. Entonces todo a lo largo de esta segunda mitad de la caminata. A mi derecha había entradas a las casas. Entonces bueno aquí me voy a dar la vuelta y me voy a regresar ya a la casa donde me estoy quedando. En la casa de una amiga que ella todavía sacar aquí pues más tiempo. Pero ahorita andan ellos en Australia. Entonces pues se nos acomodó todo súper bien. Porque en mi casa como vieron ya está vacía. Ya se fue todo. Entonces en vez de tener que quedarme en hotel con mis gatitas y todo. Pues nos pudimos quedar aquí en la casa de nuestra amiga. Y aquí en esta planicia de aquí generalmente andan los changuitos a algún momento del día. Hay tres tipos de changos. Y de este lado de Brunei generalmente ves dos. Los macacos que son un despapalle. O sea ellos se roban tus cosas. Si tienes ropa tendida se la van a robar. Si tienes basura en bolsa así esperando que pase el camión de la basura. La van a abrir. La van a hacer un desastre. Se trepan al techo. Se andan ahí persiguiendo. No son agresivos a menos de que te metas en el camino del papá y su bebé. Una cosa así. Los machos alfa si pueden ser un poco agresivos. Hasta donde yo sé no he escuchado nadie que lo ataquen o nada de eso. O sea generalmente los changuitos estos son muy inteligentes como para meterse en problemas con humanos. Y luego están los que se llaman Silver Leaf Monkey. Que no sé cómo se diga en español. Hoja plateada o algo así. Ellos generalmente los ves arriba en las copas de los árboles. No tanto en el piso. Y ellos como que son más refinados y sofisticados. Porque no interactúan con los humanos tanto. No hacen tanto escándalo. No andan ahí en el bote de basura buscando qué comer ni nada. Entonces aquí la basura la tienes que poner en la noche hacia afuera del día anterior al que viene el camión de la basura. El camión de la basura pasa antes de que salga el sol. Precisamente para evitar que los changuillos. Porque los changuillos nunca están a la vista cuando el sol está afuera. Cuando el sol está afuera ellos se van a dormir. No perdón cuando están en la noche. Nunca los vas a ver los changuillos ahí. Entonces pero en cuanto sale el sol luego salen a hacer lo suyo. Y si ven una bolsa de basura la van a abrir. Entonces yo cometí ese error de no estar así el mero día con el camión de la basura en sincronía. Y me despertaba y estaba toda la basura por todos lados. Entonces pues los entiendes. Porque pues aquí pues les estamos quitando su hábitat. Y pues ellos se tienen que hacer vivir de alguna manera. Y aquí lo interesante de Brunei también es que Brunei. Digo no es un país grande. Pero el suelo que tienen es muy fértil. Sin embargo no hay nada de agricultura. Y la razón que dan pues es que no es que queremos conservar el Rainforest. Porque en el caso de Malasia y de Indonesia aquí es donde está el apogeo del Palm Oil. No sé si lo hayan escuchado. Yo creo que sí. Que es una de las razones más grandes por la que los orangutanes y muchas otras especies están siendo devastadas. Porque cortan todas estas porciones gigantescas de bosque, de selva. Y para plantar las palmas estas para sacar el aceite. Entonces de perdido aquí en Brunei no vas a ver eso. Pero en cuanto cruces la frontera luego ves el Palm Oil ahí en apogeo. Entonces aquí Brunei obtiene su comida importada básicamente de países aledaños. De Tailandia, Singapur, Japón, incluso Australia. El sultán tiene una granja. ¿Cómo se llama? Donde tienes el ganado. Que es más grande que el tamaño del país entero en Australia. O sea, ellos compraron una pieza de terreno, digamos de territorio en Australia para obtener sus vacas y todo para alimentar al país. En Australia que está más grande que Brunei. O sea, yo no me la creo pero pues que Australia está gigantesco. Entonces de ahí obtienen casi toda su carne. Casi nada. Como les digo es producido localmente. Porque obviamente todo el terreno pues lo quieren básicamente para exploración de petróleo. Aunque la mayoría de las, ¿cómo se llaman? Las torres estas de petróleo las ves en la playa. Las ves cerca de la costa. Entonces cuando tú vas aterrizando a Brunei empieza a ver a todos los motos petroleros. Los tanques, los barcos que lo cargan y todo. Entonces, sí, está en su plano apogeo todavía. Según esto ya han encontrado menos y menos. Pues obviamente tiene sentido de que pues no va a haber petróleo para siempre. Y pues la verdad es que qué bueno. Porque pues ya como especies necesitamos movernos al siguiente paso con energías renovables. Y cuestiones de estas porque pobrecita la madre tierra señores. Nos la estamos comiendo a mordidas. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más les puedo decir? Pues estoy feliz de haber estado aquí. La verdad fue una experiencia increíble. Que yo no me esperaba. Dos años para mí es suficiente. Ya me estaba como que aburriendo un poquito. Porque si te gusta la vida tranquila y todo que es como a mí. Y yo me entretengo muy bien con mi internet y todo. Entonces mis videojuegos no hay problema. Pero yo creo que ya más tiempo. Igual si ya me hubiera aburrido un poquito de más. Y ahora sabiendo que pues voy a ir al contrario. Voy a ir de un extremo al otro. Voy a ir a la meca de los japoneses y la tecnología, los videojuegos. Entonces, la verdad es que yo estoy bien emocionado. O sea, en una semana yo ya voy a estar en Japón. Hijo, o sea, faltan cinco días aquí. Necesito ya organizar todos mis últimos pendientes. Y pues ya, ya es lo último de lo último. Y aquí ya pues estoy acercándome a la casa en la que yo estoy. Y si se fijan aquí ya estoy adentro. De el área G4. Y este, ve aquí la, los árboles. O sea, como les digo, estás en la jungla. Aquí estás en la jungla y de repente te va a tocar vértigo changos. Ves de repente también víboras. De hecho hay cobras también. Yo un día ya fui a correr. Y casi, casi piso una. Así de que los dos nos sacamos de onda mutuamente. De que, ah, la fregada. Este, eso fue lo más cercano. El encuentro más cercano que he tenido con una víbora en toda mi vida. Estuvo medio fatal. Pero bueno, afortunadamente no la pisé. Porque si no, yo creo que ya se hubiera acabado Sentec y todo. Por lo que veo y he escuchado. No tienen antídotos antivenenosos suficientes en el hospital aquí. Entonces, pues hay pa' que, aguado. Si van a venir, o sea, te van a dar seguro médico y todo. Pero el mejor hospital está allá cerca de la capital. Entonces, ha usado ahí con las emergencias. Un amigo, un conocido más bien. Él les, le dio un ataque anafiláctico porque le, le picó una abeja. Y se lo llevaron al hospital. No sabían qué hacer con él. Y no fue nada más porque la esposa tenía guardada ahí una EpiPen. Eh, epinefrina. Que la esposa le salvó la vida porque en el hospital no tenía. Entonces, afortunadamente yo soy una persona muy sana. Como bien, le doy el ejercicio y todo. Siempre me ha gustado eso. Entonces, no tuve necesidad de ir al hospital ni una vez. Que yo estuve aquí. No te sé decir de primera mano. Pero pues, por lo que entiendo, está un poquito a penitas. En lo que es la cuestión médica. Aunque cuando es algo así muy serio. Y tú tienes seguro de gastos médicos mayores. Tipo Bupa y todo eso. Que es el que nosotros teníamos por trabajo. Te vuelan a Singapur. O sea, tienen ese acuerdo también. O a Malasia. En Kuala Lumpur. La capital de Malasia. Donde pues tienen mejor equipo médico. Etcétera. Y bueno, pues aquí ya estoy llegando a donde empecé. Válgame, 45 minutos de caminata. Estuvo más largo que el podcast. El podcast. Entonces, pues sí, señores. Esto es Brunei. Voy a voltear aquí. Que me vean hasta despedirme. Y ya estuvo buena la caminata. Haciendo el calor, como les digo. Sabroso y muchos mosquitos. Qué bruto, eh. Yo estoy... Les encanta la comida mexicana porque en cuanto salgo, empiezan a picar. Pero no me gusta ponerme repelente tampoco. Entonces hay un balance ahí. Si te estás moviendo, no te pican tanto. En la noche es cuando están bravísimos. Con el sol se aplacan un poco. Pero bueno, señores. Pues sí, así es. Aquí este es mi último video de Zentec transmitiendo en vivo en directo desde Brunei. Un placer. Y pues espero que estén al pendiente. Suscríbete, comente, comparte. Y sígueme en mi aventura por Japón. Voy a estar haciendo este tipo de videos con esta camarita nueva que parece que está funcionando bien. A ver qué tal el audio. Voy a andar por las calles de Tokio, de Yokohama, de Chiba, Shinjuku, Akihabara. No, hombre. Va a haber temas para rato, señores. Entonces aquí está. Este es Carlos para Zentec. Buena suerte. Buena suerte.